Más de 30 toneladas de víveres fueron recabados en el centro de acopio instalado en la presidencia de Saltillo, los cuales fueron enviados la mañana de este viernes a través de tráileres a los municipios de Torreón y Piedras Negras. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, agradeció la respuesta de la ciudadanía y dio el banderazo para enviar esta ayuda. Entre los víveres se cuentan alimentos enlatados, agua embotellada, ropa, artículos de limpieza y de aseo personal. Será en coordinación con el DIF Coahuila que serán entregados a las personas que más lo necesitan en estos municipios. En el banderazo también estuvo presente el director general del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, la directora de Desarrollo Social y Humano, Luz Helena Morales Núñez, así como empleados del municipio.